Veamos ahora quiénes son los tres funcionarios diplomáticos estadounidenses expulsados. Brent Murray McCusker, vicecónsul en Venezuela, Clark Christopher Lee y Elsin Gordon Lee se desempeñaba como segundo secretario ante la Embajada de Estados Unidos en Caracas, la capital de Venezuela. Los funcionarios tienen un plazo de 48 horas para abandonar el país, según indicaba el propio canciller de Venezuela, Elías Jawa.